¡Nueva sangre! Como una negra retechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar bien apretado Como una negra bien sabrosa A mí me llaman el negrito del batre Porque el trabajo para mí es un enemigo El trama cardio se lo dejo todo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue bien bailao Como una negra retechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar bien apretado Como una negra bien sabrosa Y digo si no es verdad Merengue es mucho mejor Y digo si no es verdad Merengue es mucho mejor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor Mucho me gusta el guaymango Pero nunca te oferté Mucho me gusta el guaymango Pero nunca la del dengue Yo como una negra buena Bailar en ese buen merengue ¡Nueva sangre!